Hola, yo me llamo Jaime, vivo en Pioz, en un pueblecito de Guadalajara, cerca de Alcalá de Henares. Y aquí en esta zona no abundan los espacios naturales, lo que abunda es campos de cultivo y urbanizaciones. Por eso para mí este bosque es como un oasis o una isla. Está lleno de especies forestales como pueden ser encinas, quejigos, madreselvas, jaras, tomillos, etc. Hay jabalí, hay corzo, hay zorros y nada, aquí me encanta pasear con los perros por aquí. Y nada, os enseño un poquito cómo es. Bueno, al menos creo que se ven las huellas de los jabalís y nada, creo que es un lugar que hay que respetar y valorar como los más importantes. Muchas gracias, un saludo.